Me da muchísimo gusto, de verdad. Siempre le he dicho, mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien. Después de un tiempo, por fin Gabriel Soto se puso a platicar y aclarar los rumores que existen de que supuestamente él a su esposa Geraldine Bazán le tenía una fuerte advertencia de que ella no podía meter hombres a su casa porque él la estaba pagando. Mis hijas van a estar bien y lo más importante, siempre lo he dicho, es el bienestar de nuestras hijas. De no cumplir esta condición, Gabriel Soto le quitaría la casa y, por supuesto, también la pensión que le da a las niñas. Para nada, esto es totalmente falso, este, totalmente falso. Durante un pequeño encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, el protagonista de la telenovela, ¿Te acuerdas de mí?, negó que este supuesto acuerdo fuera cierto. Yo siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas y por mis hijas también, evidentemente. Gabriel Soto aseguró que a pesar de todo lo que vivieron en su momento él y Geraldine, y que ahora la también actriz por fin tiene la oportunidad de tener una relación más pública, su exesposo dijo que él para siempre seguirá viendo y estará al pendiente de ella al igual que estará al pendiente de sus hijas. Ya tuvimos una cita con un... Todos lo quieren saber, oigan. Además de esto, y por primera vez en exclusiva, el protagonista del proyecto, Vino el amor, opinó acerca de la nueva relación que tiene Geraldine Bazán con el empresario Luis Rodrigo Murillo. Hace muy poco esta relación se oficializó y se dio a conocer públicamente, después de que Geraldine se animara a darla a conocer. Aún así se dice que esa relación tiene aproximadamente ya un año. De igual manera, Gabriel Soto opina lo mismo de su parte. Él sabe que si él está bien, sus hijas también lo estarán. Por otro lado, también debemos de recordar que Gabriel Soto e Irina Baeva están a nada de casarse. Bueno, al menos eso mismo dijeron, cuando se dio a conocer que ellos tenían planeado casarse antes de terminar el año 2021. Sin embargo, el actor de 46 años de edad fue cuestionado si debido a este matrimonio él anulara el matrimonio que tuvo con Geraldine Bazán. El actor únicamente alcanzó a decir, todo en su momento ya veremos qué pasa. Esto fue todo debido a que de un momento a otro Irina Baeva, con una actitud bastante maleducada, lo interrumpió y ya no lo dejó hablar. Hablando un poco más acerca de la nueva nota nueva relación de Geraldine Bazán con Luis Rodrigo Murillo, se sabe que los rumores de esta relación estaban circulando en redes sociales. Hace ya unos cuantos meses atrás, una de las primeras pistas se dio a conocer cuando Geraldine se encontraba en el hospital. Hubo un momento donde la guapa actriz empezó a agradecerle a todas las personas que habían estado a su lado, pero hubo un mensaje que nos dejó completamente con la boca abierta y preguntándonos de quién se trata. Esto fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.